A cuatro años de la aparición de la quinta generación del Ibiza en 2017, la empresa española Seat actualiza el diseño exterior e interior de su afamado Hatspa compacto, y mejora el equipamiento en cada una de sus versiones, y es que, a 37 años de su debut y con casi 6 millones de unidades vendidas en todo el mundo, para continuar este camino de éxito y consolidarse como una alternativa potente en este popular segmento, El Hats recibe el clásico upgrade que obtienen la mayoría de los modelos en su medio ciclo de vida generacional, rediseño, mejoras de equipamiento y más tecnología, con la renovación, se mantienen las mismas dimensiones que hasta ahora, ni tampoco la capacidad del maletero de 355 litros. Sin embargo, aparecen unos cambios sutiles que mejoran el aspecto del modelo y resaltan su carácter en todos los niveles de equipamiento, reference, style, XL, NCFR. Digamos que hay que hacer esfuerzos para distinguir uno de otro, la cabina del Seat Ibiza tiene acabados más elegantes, a la vez que estrena materiales y sistemas de iluminación, esto da como resultado un carácter más dinámico y una mayor calidad para ponerse al día, El Seat Ibiza ofrece una conectividad total, tanto dentro como fuera del automóvil, sobre la base de la amplia gama de sistemas que ya existen, como el control de crucero adaptativo, el asistente de frenada de emergencia front assist y el detector de fatiga. El Ibiza ahora integra algunos de los sistemas más avanzados disponibles, bajo el capó, el nuevo Seat Ibiza ofrecerá 5 ofertas mecánicas diferentes, con potencias de entre 80 y 150 caballos de fuerza, en gasolina y gas natural comprimido, asociados a transmisiones manuales o DSG de doble embrague. La oferta gasolinera parte por un 1,0 litros MPI con 80 HP, sigue con un WL1 0LY TR OTS y con 95 o 100 HP y un WL1 5LY TR OECO TS y con 150 HP. Además está el 1,0 TGI de 90 HP que puede funcionar con gasolina o gas natural comprimido, diseñado, desarrollado y fabricado en Barcelona, en la sede de Seat en Martorey, el renovado Ibiza entrará en producción durante el tercer trimestre del año. La oferta gasolinera parte por un 1,0 litros MPI con 80 HP. La oferta gasolinera parte por un 1,0 litros MPI con 80 HP.